El Instituto de Mercadeo Agropecuario continúa con su programa de Jumbo Feria, Jumbo Tienda, en todo el país. Las perspectivas y los pronósticos de la entidad son positivos. Desde su implementación en el 2009 ha generado cientos de empleos directos e indirectos. Su directora indicó que por lo menos este año ya se han realizado más de 950 Jumbo Ferias en todo el país. El auge que ha tenido la Jumbo Feria ha sido muy bueno. Bueno, hemos aumentado la frecuencia anteriormente, se daban en algunos lugares cada 15 días, ya lo estamos haciendo toda la semana. Hemos aumentado los lugares, por ejemplo aquí en la capital, ya hemos dejado adicional permanente, adicional a las que ya existían, como la de Juan Día, también la de los Andes. La de Villalucre ya también tenemos una en el sur de Antocumen, también estamos esperando equipo para poner una en Chilibre, otra en el área de la Garza de Pacora. También tenemos permanente la de Bacamonte, la de Chorrera y también algunas de las provincias centrales también ya están permanentes todos los sábados. Los productos de mayor demanda en esta feria son el arroz, los granos y productos enlatados. De acuerdo al director de la entidad, hay una variedad de 50 productos de alto consumo. También tenemos enlatados, tenemos enlatados, tenemos lo que son los vegetales mixtos, los guisantes con zanahoria, tenemos sardinas, tenemos tunas, tenemos atún, tenemos también lo que son las amonillas que son muy buenas a muy buen precio, ofrecemos café, buenos precios, aceite. Bueno, la verdad que tenemos un surtido de más de 50 productos de alto consumo en todo lo que son las jumboferias. El programa fue lanzado como un mecanismo de reducir el alto costo de la canasta básica. En este sentido, Ábrego indicó que por lo menos cada 100 dólares que se podría gastar en los supermercados, los consumidores pueden ahorrar en estas ferias de entre 35 a 40 dólares. Una inversión que haga una persona de 100 dólares en cualquier local de la República, aquí prácticamente cerca, porque son las áreas apartadas, la diferencia de precio es mucho mayor, por cada 100 dólares se está ahorrando 35 a 40 dólares. Eso está garantizado ahora mismo con la diferencia de precio. Las jumbo tiendas, al inicio del año, nosotros teníamos 49 jumbo tiendas, en este momento estamos finalizando, en julio estamos finalizando con 90 jumbo tiendas a nivel nacional, en áreas urbanas y en áreas rurales también. Estas jumbo tiendas son puestos fijos, que son administrados ya sea por algún legislador, algún diputado, perdón, algún alcalde, algún representante o algún gobernador, dependiendo pues del área, y de quienes firmen el contrato y adquieran el compromiso, con un horario establecido, regularmente diurno, y ahí van a estar permanentemente los días de la semana, todos los días de la semana, hay algunas jumbo ferias, jumbo tiendas que hablen sábado y domingo. Ahí ofrecemos los mismos productos que ofrecemos en la jumbo feria al mismo precio. A nosotros a la final nos conviene en cierto sentido la jumbo tienda, porque ya la estructura está fija. En la jumbo feria es un trabajo muy tedioso, de lo que es armar todas las estructuras, el traslado de la mercancía, el cuidado de que en este tiempo de lluvia, que no se nos moje, bueno, es un poquito más difícil, pero la jumbo tienda, si la estamos llevando a nivel nacional, queremos finalizar el año con más de 150, le estamos procurando ofrecerle semanalmente más de 200 quintales, que esto representa con las 90 que tenemos, 18 mil quintales semanales solamente en la jumbo tienda, de arroz, de arroz solamente en la jumbo tienda, de arroz le ofrecemos más de 18 mil quintales. En las jumbo ferias estamos vendiendo aproximadamente de 22 a 25 mil quintales semanales, o sea que nosotros estamos vendiendo arriba de 40 mil quintales semanales, donde el país, en todo el país y donde el pueblo panameño, por medio de este proyecto del gobierno nacional, subsidia 15 centavos por cada libra de arroz, esta es una cantidad bien grande. En cuanto a la feria se extenderá a Chilibre, Pacora, La Chorrera, entre otros. Por lo menos garantizar tener los productos, para esto necesitamos recursos, porque cada día se está vendiendo más, están más beneficiados, pues están obteniendo estos productos a nivel nacional, y nosotros sí queremos ir preparándonos bien, porque para ofrecer un producto de calidad, como lo que nosotros estamos ofreciendo, también tenemos que tener controles operativos, controles de calidad, y ahí no estamos involucrando mucho en lo que es estos dos aspectos, porque nosotros queremos ofrecerle unos productos de buena calidad al consumidor con un precio bajo. Abrego señaló que pese al recorte del presupuesto del Estado, el programa de la institución no se verá afectado, pero tiene previsto solicitar un crédito extraordinario. En mantenernos allí, nosotros podemos continuar tranquilamente hasta fin de año. Estamos haciendo la evaluación, ya con las proyecciones que tenemos, para fin de año, hacer prontamente una solicitud del crédito arteriano. Lo estamos evaluando, estamos analizando bien, viendo bien los números, las estadísticas. No puedo pedir por pedir, porque hablar es fácil, escribir es fácil, pero saber realmente las estadísticas y proyecciones, realmente tú tienes que hacerlo, si lo quieres hacer responsablemente, tú lo haces bien estudiado, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, estudiando bien, 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 cuál va a ser la necesidad hasta fin de año, para entonces nosotros presentar el crédito extraordinario que así deseamos. Hizo énfasis en la calidad del servicio que prestan a través de estos programas a miles de beneficiarios. Pero el beneficio que adquieren las personas, eso tiene una tabla donde la cantidad, pero ya nosotros llevamos 3 millones de personas que se están beneficiando con el proyecto, porque están obteniendo productos, el arroz y todo esto, por cada persona que compra una petaca de arroz de 20 libras, son 4 los que se benefician. Así que esa es la tabla a lo que se utiliza. Mano de obra para tratar este tema son escasas, cada uno de ellos se fajan para tener montado las ferias en los distintos puntos de ventas. Eso aquí, el personal de Lima se faja. El personal de Lima, nosotros no llegamos en Lima, a nivel nacional, no pasamos 400 colaboradores, y cada día tenemos más responsabilidad en cuanto a las jumboferias. El mismo personal que elabora durante la semana, ese mismo personal elabora los fines de semana en las jumboferias, bajo el agua, bajo la inclemencia del tiempo, bajo el sol, pero siempre están allí dispuestos a darle el apoyo al pueblo panameño en lo que es este proyecto de labor social como son las jumboferias. Igualmente las jumbotiendas sí, son personal que lo pone, quien adquiere el contrato, adquiere el compromiso de administrar las jumbotiendas, ya él pone su propio personal, nosotros solamente nos encargamos de surtirle los productos que ellos necesiten. Cada feria, estamos utilizando más de 25 a 30 personas por feria, así que te puedes imaginar 18 ferias que tenemos un sábado, por ejemplo, y las itinerantes que estamos teniendo a nivel nacional más de 10, 15 ferias, eso es una cantidad, y lo hacen los mismos colaboradores, la mayoría a las veces los mismos colaboradores de la institución. El director de Lima aprovechó la oportunidad para instar a los productores nacionales a mejorar su producción con semilla certificada y el uso de tecnología adecuada. Lastimosamente los cambios climáticos están afectando mucho a la producción de arroz porque el arroz exige muchas aguas y en las provincias centrales no están habiendo la precipitación pluvial necesaria para lo que es este producto que necesita mucho, mucha agua, no lo están teniendo. Además, esto afecta en la germinación, en el desarrollo de la planta, en la cantidad de agua. Además que muchos productores han dejado el negocio puede producir este rubro y se han trasladado a otros. Esto nos conlleva a que nosotros entonces tengamos una menos producción de arroz en este periodo y vamos a tener que tener la necesidad de importar. Además de esto, nuestros productores, muchos de nuestros productores no quieren adquirir tecnologías, no quieren asimilar, no quieren adquirir lo que es el uso de tecnología y están utilizando, no usan semillas certificadas que es la garantía para obtener una buena producción. Igualmente, al utilizar semillas de tambucho, están contaminando sus áreas de cultivo. también nos están haciendo los análisis de suelo ni la utilización de terrenos correctos para lo que es la producción de arroz. Como el arroz es el rubro de mayor demanda de la población, este pasa por un riguroso control de calidad que es la prioridad número uno del actual director de la institución. El control también pasa por los molineros. Hay cuatro formas de nosotros adquirir el grano del arroz. Uno, es la producción nacional que nosotros le compramos, que allí nosotros solicitamos que la exigencia de un arroz de primera que es 70 enteros, 30 quebrados con menos del 5% arrocillos. Estos son los que le llamamos 70-30. Pero nosotros también en el continente ordinario y extraordinario nosotros logramos traer un arroz que lo compramos a 15-25 por medio de Baisa y ese arroz se les distribuyó a todos los molineros. Pero a estos molinos a todos le estamos exigiendo calidad. ¿Qué significa? Que nosotros le estamos haciendo un análisis de laboratorio semanalmente o quincenalmente al producto que ellos nos están pilando para exigirle realmente a chorro con una prueba previa al arroz y nos tienen que dar un producto 80-20 por lo menos mínimo 78-80. O sea que no tiene que ser un arroz 70-30 como nosotros le compramos regularmente a la producción nacional. También tenemos un arroz blanco, largo que no llegó importado que es un arroz especial 96-4 que se lo ofrecimos también especial al pueblo panameño a 30 centavos. Igualmente del mismo precio que tienen el arroz de primera. O sea y esto también lo chequeamos y lo evaluamos para ver quienes nos lo están empacando si realmente no le están haciendo ningún tipo de combinación. Nosotros logramos traer desde inicio del año en el continente ordinario y luego como un continente extraordinario logramos traer 450 mil quintales y eso es lo que nos está ayudando el día de hoy. Si nosotros no hubiésemos puesto a estar queriendo a proteger a unos hubiéramos perjudicado a todo un pueblo panameño. También aclaró que no es cierto que compra arroz a costos elevados en el mercado internacional y no quieren pagar los mismos precios a los productores nacionales. El arroz importado en grano en Cáscara se compró a 15.25 y el arroz importado en grano fue que vino a 30 y algo de dólares. No es que Panamá está importando a 30 y pico y no le quiere pagar a los productores a 24. A los productores en este momento no se le puede pagar a 24 dólares porque si tú le pagas arroz a 24 dólares a un productor el molino luego le va a vender al supermercado a los mini super a 60 65 centavos y los supermercados lo tendrían que vender a 75 centavos en la libra de arroz. Así que eso de que está a pagar 24 dólares eso no es fácil más que nada se le recomienda que se le debe dar un apoyo en lo que es ciencia y tecnología adquieran los conocimientos utilicen semillas certificadas hagan sus análisis utilicen riego en lo más posible y también el manejo agronómico que es muy muy importante en lo que respecta al ruro arroz.